Las intensas precipitaciones anunciadas en la zona centro-sur del país provocaron en Linares inundaciones en a lo menos 5 puntos conflictivos. El más crítico, calle Kurt Moller con Ramón Olate, colapsó el sistema de evacuación de aguas lluvia, amenazando con ingresar a los inmuebles. Ahora se ha visto más que nunca más, ha negado, ¿cierto? Otras veces, por lo menos este año. ¿Esto ocurrió con la intensidad de la lluvia de hoy? Hoy día, sí, justamente. Hoy día aumentó bastante el estado de la caja. Aquí en una parte baja no hay donde evacuar las aguas. Nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos colocando dos bombas subterráneas que todavía no las tenemos listas. Estamos trabajando en eso, nos pilló el tiempo, pero mira, es una solución que es totalmente atípica. Nunca se nos ha inundado tanto esta población, que la VLEG gana. Fue necesario el despliegue de cuadrillas municipales de emergencia, a lo que se sumaron bomberos para instalar motobombas auxiliares. También se reforzó con sacos el bloqueo del paso del agua. Nosotros estamos en terreno, estamos trabajando, estamos tratando de solucionar problemas. Si es necesario quedarse toda la noche para que no se le inundan sus casas, que están a punto de entrar al agua. Incluso ya algunas han entrado en los livings de ellas. Pero nosotros estamos trabajando con todo el personal y estamos dando prioridad, independientemente que tenemos alrededor de 7 o 8 sectores que también están ennegados. Mal, en todo caso, la actitud de algunos conductores, quienes pese al trabajo de emergencias, de todas maneras circulaban por el lugar, generando más problemas. En otros sitios, como calles Arturo Prat con Rengo, Avenida Luis Carrera o en Villa Nueva Jerusalén, también se reportaron anegamientos y afectación a vecinos.